Al mismo tiempo, compartir con nosotros algunas ideas, comentarios y propuestas que ustedes hacen a través de nuestra página. Entonces, los invitamos para que ingresen a la página en Facebook, ahí pueden escuchar en simultánea, y después queda esta entrevista y todas nuestras entrevistas que hayan en la página, programa Horizontes Costa Rica. Finalmente, como promotores de la cultura ciudadana, siempre ponemos a disposición de ustedes para escucharlas, para escucharlos respetuosamente, nuestro WhatsApp, tienen a disposición nuestro WhatsApp, el 83-41-4142, 83-41-4142, para que hagan su reporte de sintonía, así como lo hace el licenciado Irving Malespin Muñoz, exdirector de la Policía de Control Fiscal de nuestro país. Gracias, don Irving, por esa sintonía, por ese reporte. Santiago Felipe Vins Vez, está haciendo su reporte de sintonía. Don Randall Ramírez Vargas, dice, buen día. Dios los acompaña a todos, éxitos para su invitado y para todos sus colaboradores. Perfecto, ya lo vamos a presentar. Don Carlos Alvarado Pérez, dice, excelente. Nuestro buen amigo salvadoreño de nacimiento, costarricense de corazón, Efren, reportando sintonía, camino a su tienda, punto y moda, allá en Cartago. Francisco Cascante Segura, dice, buenos días. Esperando con alegría este tema. Magnífico, excelente, aquí, escuchando Horizontes con mucha alegría. Gracias. Igualmente, vamos a ver la licenciada Glenda por acá. Porfirio, desde la Municipalidad de Zarapiquí, reporta sintonía, dice, aquí, desde Zarapiquí, escuchando Horizontes, su programa de cultura ciudadana. El doctor Álvaro Salas Mejías, dice, bueno, el Instituto Clodomero Picado, que lleva el gran descubridor de los antibióticos, la penicilina, lleva el nombre del gran descubridor, además de ser uno de los primeros en trabajar en sueros antifídicos, en sueros de caballo. Este instituto provee de muchos países de estas terapias, hasta África y Australia y otros países más. El don Clodomero Picado hizo muchas investigaciones en medicina y antes que él, Osses Fleming, publicó sus trabajos sobre la penicilina, pero hasta este siglo se le reconoce su descubrimiento, dice el doctor Álvaro Salas Mejías. Y hablando de médicos, un saludo para el doctor Eduardo Blanco Maña, sus compañeros médicos, enfermeros, anestesistas, trabajadores de diferentes especialidades allá en el hospital de Cartago, que está en sintonía. Randy de la Fuerza Pública nos dice, aquí en sintonía, tenemos cientos de reportes en estos momentos, aquí en el WhatsApp del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Don Jonathan Flores, don Jonathan Flores, miembro de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, seccional Fuerza Pública, dice, por favor, felicítenme a su invitado, un invitado de lujo. ¿Ok? Mauricio Monge dice por acá, qué orgulloso me siento, Mauricio Monge, por nuestro invitado. Bueno, no tracemos más el asunto. Él tiene que partir unos minutos antes de las 8 de la mañana, porque comprenderán ustedes que su trabajo le exige estar presente en diferentes... Muy gentilmente, el doctor Alberto Alapé Girón, director del Instituto Platicado, aceptó nuestra invitación. Doctor Alape de Girón, si tuviéramos algún inconveniente, porque el internet está saturado en estos días, para hacerle la prevención al doctorio de Mercado, doctor Luis de Horizonte, gracias. Muy buenos días, don Edgar, y radio escucha. Él es el doctor Alberto Alape de Girón, les cuento. El doctor Alape de Girón se graduó como microbiólogo y químico clínico en 1988 en la Universidad de Costa Rica. Durante el periodo del año 90 al 92 realizó estudios de maestría en microbiología médica del Instituto Karolinska en Estocolmo, en Suecia. Entre los años 93 y 97 realizó estudios de doctorado en el mismo instituto en Suecia. Desde el año 2002 es práctico del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Participa como docente en cursos de bioquímica de pregrado y posgrado. Asimismo, realizó la investigación de toxinas tóxicas en dos líneas, toxinas de venenos de serpiente y toxinas de venenos de serpiente. Director de investigación en estructuras microscópicas de la Universidad de Costa Rica del 2008 al 2012, director del Instituto Clomiro Picado desde el año 2012 al presente. El doctor Alape es coautor de más de 50 publicaciones en revistas científicas internacionales indexadas de reconocido prestigio. Eso es parte del currículum muy amplio que tiene nuestro invitado de hoy. Él es el director del Instituto Clomiro Picado, quien ha puesto él y su equipo el nombre de Costa Rica en el mundo. Le ha dado la vuelta al mundo realmente. Naciones Unidas, con su delegada acá en Costa Rica, ha hecho un reconocimiento al expresarse pública y abiertamente en términos muy elogiosos al Clomiro Picado de la Universidad de Costa Rica y a los científicos costarricenses de uno y otro sexo que han venido trabajando en tratamiento para esta situación del COVID-19 que tiene al mundo prácticamente de rodillas. Pero en Costa Rica estamos haciendo lo propio y dichosamente, aparentemente, se puede contribuir una vez más al mundo desde Costa Rica. Doctor, coméntenos, ¿cuál es el tratamiento de que se está hablando? ¿Cuáles son los tratamientos? Tengo entendido que son dos, nos decía usted. Coméntenos, por favor, le escuchamos con atención y con respeto acá en Horizontes, ¿cómo se trabaja este asunto del plasma? Y se obtiene y complicarle a las personas que estén infectadas al COVID-19. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente, la idea es la siguiente. Los pacientes que tienen una infección por el virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad conocida como COVID-19, durante el proceso de la infección, el sistema inmunológico y cuerpos que reconocen el virus y que van a neutralizar el virus. Entonces, mientras la persona está enferma, se van generando los anticuerpos y a medida en que la infección progresa y el sistema inmune logra producir esos anticuerpos, finalmente, esos anticuerpos le permiten al paciente eliminar el virus del organismo. Entonces, una persona que se ha recuperado de la infección tiene en su sangre los anticuerpos que son capaces de neutralizar el virus. Debido a la urgencia de la situación por la pandemia, en muchos países se ha empezado a realizar lo que se llama una transfusión de plasma sanguíneo. Los anticuerpos son proteínas que se encuentran en el plasma de la sangre de las personas. Entonces, el plasma de la sangre es como la parte líquida. La sangre tiene dos compas... Doctor, disculpe que lo interrumpa. Se nos está cortando. Vamos a cortar un momentito para que esté atento. le volvemos a contactar de inmediato para poder porque la calidad de la llamada es nuestro, es un problema de saturación en la zona que estamos con internet ya lo llamamos doctor, ya lo llamamos retornamos a Horizontes problemas de saturación con el internet nos impedía escuchar claramente como se merece nuestro invitado el doctor, repito, hoy estamos con el doctor Alberto Alapejirón que es el director del Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica con la explicación que usted nos hacía en cuanto al trabajo que llevan a cabo ustedes bueno, les estaba comentando que por la situación de la pandemia en muchos países se ha empezado a hacer como un tratamiento de emergencia la transfusión de plasma sanguíneo a los pacientes enfermos de los pacientes recuperados a los pacientes enfermos durante una infección como la que ocurre por el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 el sistema inmune de las personas infectadas se activa y como parte de la respuesta del sistema inmunológico se empiezan a producir anticuerpos que específicamente reconocen y neutralizan el virus cuando finalmente se logra producir anticuerpos en cantidad suficiente esos anticuerpos van a ayudar a neutralizar y eliminar el virus del organismo entonces los anticuerpos están presentes en la sangre de los pacientes que se han recuperado de la infección por lo tanto cuando un paciente que se ha recuperado un paciente convalesciente se le extrae sangre y se le separa el plasma ese plasma puede ser transferido a personas que tengan compatibilidad sanguínea para que de alguna manera tomar prestado los anticuerpos de la persona que se recuperó para que le ayuden a ganar la batalla a la persona que está enferma sin embargo ese procedimiento de transfusión del plasma tiene sus inconvenientes y sus limitaciones porque primero no se puede transfundir el plasma de una persona a cualquier otra persona tiene que haberse compatibilidad sanguínea como indiqué y frecuentemente hay efectos adversos o con alguna frecuencia hay efectos adversos que se deben a que el plasma contiene aparte de los anticuerpos muchas otras proteínas entonces lo que estamos tratando de hacer es tomar una mezcla del plasma sanguíneo de muchos pacientes que se han recuperado y a partir de esa mezcla purificar los anticuerpos de manera que la medicina que se quiere generar es una preparación de anticuerpos purificados lo cual tiene muchas ventajas porque como los anticuerpos están purificados las posibilidades de que haya reacciones adversas en el paciente que los recibe son mucho menores los anticuerpos están concentrados entonces y es una preparación estandarizada entonces se espera que la respuesta sea mucho mejor ahora bien este quiere decir que necesariamente para este tipo de trabajo que están llevando a cabo ustedes desde el codominio picado se necesita la donación de las personas que en algún momento han sido infectadas y que tan que tan receptivos o que tan colaboradores han sido los pacientes que lamentablemente en algún momento fueron contagiados con el COVID con esas donaciones bueno este proyecto no es un proyecto del instituto que va a mirar un picado es un proyecto de la caja con su licencia de seguro social la caja ha solicitado al instituto el apoyo para el fraccionamiento del plasma para la purificación de los anticuerpos pero el plasma va a ser recogido va a ser recolectado en los bancos de sangre de la caja costarricense del seguro social los bancos de sangre tienen criterios muy estrictos para aceptar las donaciones hay que cuidarse mucho de que los pacientes que vayan a donar plasma como al igual cuando se dona sangre cumplan con una serie de requisitos que no tengan otras infecciones tienen que tener ciertas características para que se puedan aceptar esas donaciones la gente está muy receptiva muy deseosa de donar esta semana se está iniciando la recolección de plasma en los bancos de sangre de la caja se va a hacer mediante cita entiendo que los pacientes van a ser contactados y se les va a dar una cita para que vayan a donar a los bancos de sangre de la caja con su licencia de seguro social una vez que la caja en la caja se va a hacer el procedimiento de transfusión de plasma con los pacientes que lo necesitan en este momento y una vez que esos pacientes hayan recibido esas transfusiones el plasma que quede nos será enviado para la purificación de los anticuerpos entonces para poder producir el primer lote de anticuerpos purificados va a pasar alrededor de un mes o mes y medio bueno un mes desde el momento en que nosotros recibamos los 25 litros de plasma que necesitamos para procesar ese primer lote tengo entendido que se les dio una donación de unos caballos en muy buen estado de salud por parte de un empresario de una persona que se aproximó al clavomero picado y una vez más se hizo presente digamos lo bondadoso de algunos empresarios en el sentido de bueno aquí hay 6 caballos totalmente desagradables para que puedan realizar las pruebas bueno es que aparte del proyecto de purificación de anticuerpos a partir del plasma de los pacientes recuperados tenemos un segundo proyecto que es similar pero diferente y tiene otras características vamos a utilizar caballos para inyectarles proteínas del virus SARS-CoV-2 para que esos caballos produzcan anticuerpos contra esas proteínas y después vamos a purificar esos anticuerpos del plasma de los caballos inmunizados ese otro proyecto es a un poco a un plazo un poco mayor ese producto va a estar listo en aproximadamente unos 4 meses 3-4 meses y obviamente para ese proyecto necesitábamos los caballos 3 personas nos donaron los caballos y lo vemos muy agradecidos por eso en realidad estos proyectos han tenido un gran apoyo por parte de los costarricenses que se han ofrecido diferentes empresas y personas a ofrecernos diferentes recursos porque obviamente son proyectos que tienen un costo muy alto pero nos hemos sentido muy acuerpados y estamos muy satisfechos por el apoyo recibido tanto de las instituciones públicas como de empresas como de personas de colegas ha sido muy satisfactorio porque como les digo este proyecto de la caja costarricense de seguro social es percibido como un proyecto país por la sociedad costarricense y en realidad estamos tratando de ofrecer una respuesta unas mejores alternativas terapéuticas para los pacientes que tienen que afrontar esta enfermedad doctor Claudio Miro Picado ha trabajado a lo largo de muchos años a nivel de excelencia internacional ¿cómo hicieron ustedes para o es parte digamos de las técnicas se lo dice una persona que como le decía yo usted era previo a la entrevista pues he tenido el gusto de conocer las instalaciones de ustedes pero que obviamente no soy experto en la materia pero ¿cómo hicieron ustedes para para responder tan rápidamente además de los conocimientos de este equipo de mujeres y hombres científicos de Trodomirio Picado se debe a que a la experiencia con el trabajo en suelos antiofílicos se debe al análisis porque es que realmente el mundo ha sido sorprendido inclusive nosotros mismos como costarricenses que nos sentimos halagados pero sorprendidos de la rapidez con la cual Costa Rica salió al frente digamos en este caso para ofrecer unas soluciones para trabajar rápidamente cuando hemos visto que esto es un trabajo de algo totalmente desconocido que es que algunas de las técnicas se pueden aplicar de lo que ustedes venían aplicando en desarrollo en estudios coméntenos por favor bueno yo creo que es importante que hacer conciencia de que esto no ha salido de la noche a la mañana en el instituto Trodomirio Picado hace 12 años que se están llevando a cabo investigaciones para purificar anticuerpos a partir del plasma humano la producción de ceros antiofílicos se basa en la purificación de anticuerpos a partir del plasma de caballos o sea los sueros antiofílicos o antivenenos que se hacen en el tratamiento de los pacientes que sufren envenenamientos por mordeduras de serpiente son preparaciones de anticuerpos equinos anticuerpos de los caballos que han sido inmunizados con las proteínas de los venenos de serpientes entonces la técnica que se usa en el instituto para producir los sueros antiofílicos es la que vamos a aplicar para producir anticuerpos en caballos contra el virus entonces el segundo proyecto está muy relacionado con lo que hacemos desde hace 50 años pero el primer proyecto el proyecto de purificación de anticuerpos de plasma humano se pudo plantear por la inversión que ha hecho la universidad de costa rica para apoyar estas investigaciones a lo largo de 12 años estamos listos porque durante 12 años los compañeros de la sección de desarrollo tecnológico del instituto han estado optimizando los protocolos y poniendo todo a punto la universidad de costa rica hizo una inversión en equipamiento en una línea piloto para purificar anticuerpos humanos y las metodologías han sido optimizadas a lo largo de muchos años entonces la posibilidad de que podamos ofrecer esta alternativa se debe a la investigación que se ha realizado durante todo este tiempo maravilloso doctor usted me permitiría ir a una pausa muy rápidamente y retornamos nuevamente con usted sabemos que usted tiene que despedirse unos minutitos antes de las 8 pero permítame ir a una pausa rápidamente y regresamos aquí a Horizonte su programa de cultura ciudadana hoy conversando con el señor director del Clomiro de Picado este instituto que ha tenido una vez más la 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 dicha diríamos nosotros de este equipo de científicos de llevar a Costa Rica una vez más con el renombre y el estandarte a nivel mundial en lo que es desarrollo científico vamos a una pausa acá en Horizonte y retornamos de inmediato y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge ha utilizado Waze esa aplicación del celular que le dirige desde el satélite indicándole la ruta para ir de un lugar a otro y el posible tiempo de recorrido pues bien yo no pretendo hacer un comercial al respecto con esa ilustración espero que comprendamos lo que debe estar en la mente de un emprendedor en cualquier área en que se desempeñe porque no existe un Waze empresarial el app mencionado le dice a usted a donde se encuentra físicamente pues bien si va a iniciar o fortalecer un proyecto en marcha sepa que usted es quien mejor debe estar en conocimiento del lugar en que está de pie no hay una aplicación que pueda recopilar más información que usted misma hacia donde va lo define usted y la ruta no se la va a imponer nadie por ejemplo hay quienes deciden vender huevos en un local y hay quien lo hace recorriendo calles en los residenciales hay quien inicia un negocio es solo una señora que empieza a hacer su actividad en la casa y hay quien busca sociedad pero esa es una decisión propia el punto es si es emprendedor no puede vivir por lo que los demás indica escúchelos pero recuerde si hace lo que dicen los demás o se limita por lo que dicen en los demás entonces usted va a ser como los demás y entonces donde está su emprendimiento cual es la diferencia no necesita ninguna app ocupa su mente si tiene una consulta o desea escuchar este mensaje de nuevo envíenos un whatsapp 714-0157 Carlos Monge te presento actuamos o hablamos sigo las indicaciones que me dieron que me dieron en la escuela aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud protejamos nos en familia PANU Ministerio de Salud y Gobierno de la República Quedate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia en Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes Conta siempre con un médico a tu lado Afiliate al 2290-4444 Emergencias Médicas una empresa de Grupo Médicas Cuando jugas chances ganamos todos en el 2019 la Junta de Protección Social destinó casi 2.000 millones de colones a programas para la atención y prevención del cáncer las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan por eso cada vez que jugas mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país Junta de Protección Social 175 años de hacer el bien Si tengo tos fiebre o problemas para respirar consultemos al personal de salud ¡Protejámonos en familia! PAN Ministerio de Salud y Gobierno de la República Quedate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes Conta siempre con un médico a tu lado Afiliate al 2290 4444 Emergencias Médicas una empresa de Grupo Médicas Retornamos Retornamos a su programa de Cultura Ciudadana Hoy estamos hablando con el doctor Alberto Alate Girón Él es el director del Instituto Claudio Miro Picado Es el instituto que ha dado la vuelta al mundo una vez más una vez más porque no es la primera vez que lo hace con sus logros con sus alcances con la investigación de este equipo de científicos de uno y otro sexo del Instituto Claudio Miro Picado que pertenece a la Universidad de Costa Rica Doctor háblenos un poquito en cuanto a la historia del Claudio Miro Picado son 50 años de fundación coméntenos un poquito para informarnos y educarnos adecuadamente nosotros a través de Horizonte y el programa de Cultura Ciudad bueno el 13 de abril de 1970 se creó el Instituto Claudio Miro Picado acabamos de cumplir 50 años el instituto nació a raíz de una iniciativa interinstitucional de cooperación entre el Ministerio de Salud la Universidad de Costa Rica y la Embajada de los Estados Unidos que en 1967 se planteó esa iniciativa interinstitucional el reto de producir los primeros lotes de ceros antiofívicos para tratar a los pacientes que sufren envenenamientos por mordeduras de serpiente en Costa Rica que sufrían el programa fue exitoso y tres años después de iniciar esa actividad el Ministerio de Salud Doctor Álvaro Aguilar Peralta en ese entonces consiguió fondos para la creación del Instituto Clomiro Picado el primer director del Instituto fue el Doctor Roger Bolaños que era catedrático de Inmunología de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y dos años después de su creación en 1972 el Doctor Roger Bolaños le propuso al Ministerio de Salud pasar el Instituto Clomiro Picado del Ministerio de Salud porque originalmente era un pertenecía al Ministerio de Salud a la Universidad de Costa Rica esto tuvo consecuencias muy buenas para el Instituto porque toda la investigación y la actividad de acción social que se realizan y la actividad de docencia que se realizan en el Instituto dinamizan mucho la producción de sueros antiofívicos y han permitido introducir muchas innovaciones en la dinámica de la producción de sueros antiofívicos a lo largo de estos años básicamente el Instituto durante las primeras dos décadas de existencia estuvo proporcionando los sueros antiofívicos que se requieren para ser usados en Costa Rica pero en la década de los 90 fue declarado como centro de referencia regional a nivel centroamericano y se empezaron a distribuir sueros antiofívicos al resto de los países de Centroamérica ya más recientemente se ha empezado a distribuir sueros antiofívicos producidos en el Instituto en países de Sudamérica África y de Asia entonces hemos ido ganando visibilidad internacional a lo largo de estos años doctor le dice una dama de cartaz de para acá muchas felicitaciones por el programa de Santa bendiciones al doctor Alapé y a su equipo Costa Rica necesita de ustedes como referentes positivos para traterarnos y motivar a la población en estos momentos de crisis gracias y me siento muy orgullosa de hacer costalicenzo le dicen para acá igualmente Alfonso que nos escucha en Moravia dice yo es de esa de programa así vamos a ver así es como somos los chicos sacando pecho con inteligencia estudio y sobre todo con esfuerzo muy bien por este equipo Carlos García López a quien saludamos allá en Escazú está en sintonía igualmente nuestro buen amigo don Víctor Valverde que se encuentra allá por la zona de Tulucares está en sintonía también reportando sintonía Eugenia López dice por acá venerle por favor que no se nos vaya este señor sin darle un reconocimiento a él y a todos los científicos de Costa Rica gracias por ese esfuerzo tan grande el licenciado Mario Mazariu le dice un invitado de nuevo excelente el trabajo hay que reconocer estos esfuerzos vamos a ver por acá Edi Matarrita Edi Matarrita dice excelente el invitado definitivamente tenemos que seguir aprendiendo José Pablo de Grecia saludos que Dios los bendiga sigan adelante Juan Ulate dice Juan Ulate que nos escucha en San Pedro de Montelluca dice que orgulloso bueno que orgulloso que orgulloso ah Picos fuera deuda sigamos adelante los felicito que manera de pensamiento y que manera de sacar peso por Costa Rica saludamos a Juan Lázaro Fernández Vila que está en sintonía Juan Juan Oconitrillo también Juan Oconitrillo Vargas Juan Oconitrillo Vargas dice los escucho acá de Limón excelente el trabajo ay mire que bonito por acá dice médicos del hospital de Limón estamos estamos ah bueno estamos desde el parqueo en nuestro en nuestro refrigerio escuchando el programa Horizontes saludos a todos los médicos del país a los trabajadores de la salud y desde luego nuestro reconocimiento para el equipo del instituto que ha implicado que lidera el doctor Alberto Alberto Alato Girón doctor de muchas las felicitaciones que tiene para acá no se los voy a leer porque yo sé que usted tiene que ir y no me gusta ver y los propios se conviene con usted que usted tiene una reunión el doctor tiene que retirarse a una reunión dice por último el doctor Álvarez Álvarez Costa Rica está lleno de cerebros enteros lleno de cerebros en todos los campos de la ciencia no se ve es fútbol estoy muy orgulloso en el país dice el doctor Álvarez 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 doctor Álvarez para que se pueda después de los 10 diversos muchísimas gracias por los mensajes yo quiero dejar claro que el instituto Clomero Picado es de la universidad de Costa Rica y por lo tanto es de todos los costarricenses entonces lo que estamos haciendo es un esfuerzo nacional por un proyecto país para sacar adelante a los pacientes afectados por esta terrible enfermedad gracias doctor Alberto Álvarez sinceramente por haber estado con nosotros le agradecemos muchísimo le deseamos muchos éxitos y esperamos tener el gusto de pasar un día de estos ahí por las oficinas de ustedes para hacer nuevamente otro reportaje del instituto Clomero Picado que tantos logros y tantas alegrías nos da los chicos de misión doctor por aquí lo esperamos gracias nosotros seguimos acá en horizontes nuestro compañero de cabina nos va a indicar cuál sería la línea telefónica para recibir las llamadas de ustedes cuál sería la línea que tenemos desocupada en este momento para que nuestros oyentes también puedan opinar en cuanto a este tema compañero Alex ya le digo gracias Alex gracias muy gentil vamos a ver creo que tenemos el 22401042 si no me equivoco vamos a ver don Alex ese mismo don Edgar ese mismo gracias Alex muchísimas gracias por las rapides gracias muy gentil bueno ya lo saben 22401042 quiere usted referirse a la entrevista que hemos tenido hoy acá en Vicente con el director del Instituto Claudio Miro Picado el doctor Alberto Alape Girón quien es el director repito del Instituto Claudio Miro Picado de la Universidad de Costa Rica llámenos en este momento nos vamos de pocos minutos nos vamos de unos diez minutos nos gustaría escuchar la opinión de ustedes cómo se siente usted como costavicense qué piensa usted del enfoque que se le ha venido dando al trabajo del Instituto Claudio Miro Picado que como bien le decía el doctor Álpe que son 50 años que atendemos de inmediato y vamos a ver de inmediato buenos días ¿con quién tenemos el gusto? aló buenos días con Lorena de Sarcero gracias Lorena esa hermosa zona tan linda que es pero usted firma a dar una vuelta por ese parque a tomarme otros y a esa iglesia tan linda que tienen ustedes cuando tenga gusto cuando tenga gusto gracias la escuchamos gracias la escuchamos y aquí está escuchando el programa y me siento muy feliz y muy orgullosa del Instituto de Emilio Picado pero no se nos olvide algo muy importante que antes que todo esto está Dios y nuestra señora la Virgencita de los Santos a la que le hemos estado pidiendo que por favor alguien o algo apareciera para ayudar a todas las personas del mundo no solo que está aquí estoy feliz estoy agradecida con ustedes con el Instituto pero con Dios y la Virgen Santísima también muchas gracias gracias Lorena de Sarcero por ese mensaje tan lindo tan emotivo ya lo saben el 22401042 que está abierto en este momento aquí en Horizonte su programa de Cultura Ciudadana hoy hemos traído una entrevista que ustedes estaban esperando ustedes la pidieron ha estado con nosotros se tuvo que retirar porque a las 8 en punto tenía una reunión allá en el Instituto Codomiro Picado el director del Instituto Codomiro Picado tiene la línea abierta por donde se dice en este momento recibimos la llamada no lo ven para el final ahí pensamos que nos llaman cuando faltan 30 segundos y bien no nos podemos no nos podemos atender 22401042 ese es el número telefónico si usted quiere en este momento darme su opinión aquí aquí tenemos llamaditas buenos días con quien tenemos el gusto y de donde nos llama buenos días buenos días si buenos días don Edgar si señor como le va a Carlos no puedo quedarme sin aprovechar que bueno que bueno adelante don Carlos que gusto escucharlo es un orgullo don Carlos no gracias el orgullo gracias un saludo para usted y para toda la audiencia en realidad yo quiero aprovechar diferente es que es en positivo usted ve que ahora le prestamos atención al instituto Colomino Picado que ha trabajado por años y años cuando yo trabajaba en el sector agropecuario allá en los años 78 teníamos el suero antiofico y hablábamos del instituto pero la gente se le olvida ahora estamos volviendo a darnos cuenta de que si teníamos la industria necesaria teníamos laboratorios para desarrollar cosas pero lo que me duele es que creo que es que porque se acabó el fútbol desgraciadamente el problema no son las instituciones es la mente de la gente como ahora no tenemos 72 programas deportivos contando que a fulano de tal le duele el tobillo derecho entonces se está prestando atención a lo verdaderamente importante porque ya no no estamos detrás de si el jugador tal se peleó o no o si hay un maleducado que dirige un equipo de fútbol y lo único que dice son palabrotas y todo el mundo escuchando gran parte inclusive de las noticias de los televidentes viendo al comentarista contando las pachucadas que dice un tipejo que ha llegado a tener alto nivel en su puesto pero no en su forma de ser entonces desgraciadamente estamos llenos de ese mal ejemplo y me encanta el fútbol y soy sigo de un equipo pero lo malo es la proporción que se le ha dado a los medios esto del famoso COVID nos ha venido a ubicar a todos o el COVID como sea el COVID-19 nos ha venido a ubicar de que si hay otras cosas inteligentes importantes en cuales están perdón el abuso ningún abuso don Carlos siempre es un gusto escucharlo don Carlos es el caballero que todos los días nos tiene ese micro de reflexión acá don Carlos muchísimas gracias por haber participado con nosotros usted sabe que las puertas están abiertas el programa es suyo muchas gracias 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 él es don Carlos el caballero que ustedes escuchan todos los días acá brindándonos esas gotitas de reflexión con actuamos o hablamos una sección que se introdujo acá en Horizontes para que ustedes y nosotros podamos participar la línea está desocupada 22401042 dice el doctor Álvaro Salas Mejías con los suelos antifídicos se han salvado del pedomino picado se han salvado más de 350 mil picos y más personas alrededor del mundo con los suelos antifídicos que elabora el pedomino picado desde Costa Rica dice el doctor Álvaro Salas Mejías gracias doctor por esta información que nos pasa 22401042 pueden ustedes opinar nos van apartando unos minutitos va a estar unos que dan ocho minutos de programa Jorge Ramírez dice buenos días excelente programa en sintonía muy bueno para nuestro país que Dios nos ayude a salir adelante dice don Jorge enviarnos un saludo también para don María que está rico en el punto de sintonía viene por acá doña Carmen Antillón que todos los días nos envía algún comentario dice doña Carmen Antillón qué belleza escuchar cosas tan positivas qué belleza escuchar cosas tan positivas trabajadores socialistas que pasan el pecho y no tener que estar hablando una vez más de los egoísmos del ser humano hoy no quiero criticar a ningún empresario no quiero criticar a ningún fiscalista no quiero criticar a nadie solo quiero ah bueno nos pone las manitas de aplausos solo quiero aplaudir al Clodomiro Picado gracias doña Carmen Antillón por ese mensaje tan positivo tan bonito y efectivamente como lo decía don Carlos Monge ahora hemos prestado atención hemos vuelto la mirada hacia las cosas más importantes desafortunadamente algunos por el asunto de la facturación porque el deporte mueve muchos millones de millones de millones pues han venido insistiendo y que no importa si hay COVID o no hay COVID hay que abrir los estadios y que pobrecitos que como van a hacer con los patrocinadores y que pobrecitos porque tienen los contratos bueno esos señores de fútbol se les olvida que inclusive nos dieron una patada en la parte inferior de la espalda hace poco cuando firmaron un contrato con una empresa que lo que viene FUTV que lo que viene es a obligarnos a tener una cablera porque en televisión abierta no vamos a volver a ver televisión y ahora vienen estos señores a decir estamos en una situación muy difícil no 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 situación difícil hay en otros campos también los hoteleros los bebidas de alimentos la gente de las cerreterías las salas de belleza el pulseador la gente se ha visto afectada así es que que no vengan las personas del fútbol a decir que son los que tienen corona de fe y que por lo tanto hay que ver los diferentes que hay televisoras que ganan millones de millones en esta facturación y que se han apuntado también a darnos la espalda y a obligarnos a tener que recurrieron a Caimera y por eso están unidos haciéndoles el lobby todos los días con noticias por decir esto también estamos en horizontes el programa de cultura ciudadana la línea está abierta usted puede participar en este momento amiga de amigo solo marque el 2240 1042 2240 1042 tuvimos un día muy lindo realmente me agrada muchísimo haber contactado con ustedes la entrevista con el doctor Alberto Alapes Girón del instituto clavonero picado de la universidad de cuesta rica de acá en ustedes se está trabajando se está trabajando dice el doctor Eduardo Blanco que es un hombre que le gusta el ciclismo como a nuestro buen amigo Efraín le gusta el fútbol le gusta todo pero hay prioridades así se habla dice el doctor Eduardo Blanco gracias doctor por sus palabras por el respaldo realmente es que sí nos ha enojado y lo hablamos por el periodista José María de la ciudad de los días que se dio un artículo ya hasta estar insistiendo con que abra los estados abra los estados que no importa que estamos mal con los contratos pero el amor de Dios se nos olvida eso es que ellos no son los únicos que están en este país que hay una gran cantidad de personas que todos los días se exponen su vida para que todos nos salvemos como los trabajadores de la salud médicos enfermeras asistentes gente de asistente gente de seguridad mis del años en los hospitales en la caja en el ministerio de salud por todos lados ah pero no están muy preocupados por la facturación y por los contratos que tienen y los contratos que tienen los agricultores que se les está perdiendo todo ¿cuál es el contrato? el contrato es con el banco que tienen que pagarle y los pescadores que no tienen de qué vivir que están esperando que se les llegue con un bonito por dicha que existe algo la verdad es que no vamos a criticar eso con un bono de 150 mil o 200 mil colones cuando algunos de ellos en algún momento fueron publicados con mansiones de 200 y 300 millones y con vehículos de lujo que se ponen ahí en las redes sociales y nos están hablando de mala situación señores del fútbol de Costa Rica aterricen Costa Rica es muchísimo más que solo fútbol fútbol es una parte y como bien lo dijo don Carlos y a nosotros nos gusta yo por ejemplo soy liguista lo he dicho aquí muchas veces por eso muchos de ustedes me han batirado muchas veces bueno que nos guste el fútbol es una cosa pero de eso a ponerles corona de rey y que se abran los espacios de manera irresponsable y las televisoras que han seguido con sus espacios dele que dele que dele que dele que el ministro debería abrir que es parte de la red no no porque no hablan de que las televisoras le firmaron le firmaron contratos en exclusiva a una empresa ya fuera que por cierto pertenece a un grupo que nació allá en Argentina dicho sea de paso le dieron la espalda diciendo que son televisoras de Costa Rica porque la frecuencia sí son de Costa Rica y perdóname que me salga es que esto enoja enoja realmente enoja que algunas televisoras se pasan un día así y otro también casi que exigiendo y golpeándole la mesa al ministro y por di que se ha mantenido y el señor presidente para que se abran los estadios se les olvida los millones de millones que han hecho y se les olvida reitero que le dieron la espalda a todos los aficionados cuando firmaron ese contrato en exclusiva para irse con una empresa que nos obliga a tener cable porque si no en televisión abierta que es la señal y eso sí es de todos los chicos no es el logro televisores de Costa Rica televisoras para todos los chicos televisoras para los ciudadanos televisoras agüetas no, no, no esas son frases muy lindas la realidad es que los contratos económicos y jugosos se han hecho y se hicieron que le dieran la espalda al costasicense y que nos mandaran repito para decirlo de manera muy elegante a la parte inferior de la espalda nos mandaron para acá hay que decir las cosas como son el corte me quejara salido en esta entrevista tan bonita que me lo explicaba pero es que aquí me están escribiendo esperando algunas cositas en carta del deporte bien amigos mañana estará para volver nuevamente con temas más serios que el deporte estará don William Hayden exgerente general del banco nacional exgerente general de la bolsa nacional de valores don William exfuncionario del fondo monetario internacional es decir nadie puede decir me decía un amigo el otro día que escuchó la entrevista del miércoles pasado con don William Hayden nadie puede decir que don William Hayden es sindicalista nadie puede decir que don William Hayden es una persona este sencillamente que lo que quiere es el comunismo etcétera etcétera su trayectoria es de un de un conocedor de un economista sensato recto correcto que ha trabajado en el fondo monetario internacional en la bota nacional de valores en el banco nacional y que ha venido haciendo algunas propuestas y por eso hace unos días escribió un artículo que decía tristón y aguevado él decía que se sentía triste porque no le daban pelota en el gobierno con 18 propuestas que había hecho porque un grupito que eso es otra cosa eso es otro tema para otro día hay un grupito de electo de economistas que son esos que dicen que no que intereses de gasote no son el 55% y que si se bajan entonces no van a ser atractivos para que el banco les dé empresa entonces va a sufrir más el pobre es decir hay que pagar impuestos de gasote bueno esos mismos economistas son muchos de los que porque no se puede decir que todos son muchos de los que están hablándole al oído al poder ejecutivo constantemente y de women es la voz disonante de women ha venido exponiendo ideas con franqueza con claridad hay que trabajar pero trabajar con el bolsillo de todos creo que tenemos la última llamada vamos de inmediato con llamada buenos días muy buen día caballero muy brevemente porque el tiempo apremia ojalá que en Costa Rica se metiera el comunismo como debe ser y no tener estos fiscalistas que tienen secuestrado al país pretendiendo decir que defienden al trabajador no ellos no defienden al trabajador defienden al funcionario al empleado público que goza de las gollerías que pague el sector privado que produce la riqueza y no la disfruta estos sindicatos lo que hacen dicen que defienden al trabajador y que hacen es explotar al trabajador ¿verdad que interesante? usted se da cuenta de que la caja de seguro social tiene una tensión adicional usted se da cuenta de salarios colares que son 187 mil millones de colones que paga el pueblo para mantener esta clase parasitaria eso es lo que debemos de tener un comunismo puro en el de Carlos Más que fue donde creó el sindicalismo para defender al trabajador explotado en el sector privado en el sector público no hay explotación porque esto fue completamente el tiempo nos ganó perdónenme que lo corte el tiempo nos ganó bueno son puntos de vista eso es democracia radial el último oyente nos dice que bueno que él quisiera calmar aquí en Costa Rica algunos lo quieren otros no bueno yo prefiero más seguir siendo costalicense y prefiero más el diálogo a los costalicenses prefiero más la humildad la sencillez y prefiero sobre todo prefiero sobre todo que juntos juntos todos de manera solidaria esa palabra solidaria de manera solidaria aportemos todos pero no se vale cuando yo digo si aportemos pero con el bolsillo de mi vecino nosotros nos vamos mañana a 7 y 20 de la mañana William Hayden acá en Horizontes su programa de cultura ciudadana a través de 96.3 recuerde esta entrevista dentro de unos 30 minutos estará en el Facebook del programa Horizontes Costa Rica en Grecia y yo le me gusta buenos días cuando llegue el momento nos daremos un fuerte abrazo por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores en el Banco de los Trabajadores felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante Banco Popular la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes Conta siempre con un médico a tu lado afiliate al 2290-4444 emergencias médicas una empresa de grupo médicas los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos seguros y confiados protejándonos en familia PAN Ministerio de Salud y Gobierno de la República TIGC Centro No